Música El grupo Custom junto al astillero Benavides a pedido de Prefectura Naval Argentina fabricaron dos nuevas embarcaciones patrulleras que se suman a la flota que está operando actualmente aquí en el Delta. A continuación en Paralelo a Cero las vamos a conocer en la siguiente nota. Música Hoy estamos botando dos lanchas de Prefectura de 13 metros que la van a utilizar como guardacostas. Este es un proyecto de astillero Westport que es la fusión de astillero Custom y astillero Benavides para hacer barcos de trabajo y de servicios. Música Las lanchas guardacostas estarán destinadas a tareas operativas y de patrullaje en la zona del Delta del Paraná. Música En este momento estamos probando los barcos. Todo el fusionamiento de la embarcación, la navegación que Prefectura la va a usar para guardacostas. Estos barcos son de 13 metros de eslora. El equipamiento es todo lo requerido por Prefectura. Y están motorizados con dos motores Evenrute de 200 caballos cada uno. Música Están equipadas con dos tanques de combustible de 200 litros cada uno y el tanque de agua potable es de 100 litros. La planta impulsora se compone de dos motores Evenrute y TEC de 200 HP de potencia cada uno instalados en contrarotación. Alcanzan una velocidad de 26 nudos. Música 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 Música